La posición es del general de la quinta zona, el que has hecho los comentarios, pero sabemos también que hay varios estados que sí tienen este tipo de armamento, no seríamos el primer estado. Ahora recordemos que este armamento ya lo teníamos, el personal ya estaba certificado para usarlo, ya tenía la capacitación y la propia Secretaría de la Defensa Nacional fue la que nos dio la capacitación. Antes de irse el exgobernador o el gobernador pasado, hace la entrega o la abonación a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que se está pidiendo en este oficio es que nos regresen ese armamento para estar en igualdad de condiciones. Sabemos que ahorita los enfrentamientos se han estado desarrollándose con el personal de la dirección organizada, ha sido con los mismos barret, con metrallados calibre 50, tienen granadas de fragmentación. Lo único que estamos pidiendo es estar en igualdad de condiciones, prácticamente siendo sarcásticos, es como que estuviéramos con unas resorteras, con unas ametralladoras, cuando nosotros no tenemos ese tipo de calibre. Ellos sí los tienen, hemos decomisado inclusive ya tres barret en el estado, con muchas granadas de fragmentación, ametralladoras, entonces estamos pidiendo y creo que es un oficio muy bien soportado por un muy buen análisis que se hizo en el estado y dando los ejemplos que nos han pasado en el estado, en los enfrentamientos, donde los grupos delictivos han tenido ese tipo de armamento. Yo creo que no es una petición que no esté justificada, está justificada y esperemos que tengamos una respuesta positiva en este armamento que ya teníamos y que ya había sido comprado por el estado, se ha regresado otra vez al estado. ¿De qué estado tiene conocimiento que no tiene ese armamento? Ahorita por lo menos Sinaloa y Sonora son los que tienen ahorita ese armamento y no lo regresaron, son de los que yo tengo conocimiento, pero estoy seguro que hay otros estados que no han regresado ese armamento y sabemos que toda el área del norte es donde tenemos el problema. Ahora, este armamento no es para tenerlo en la ciudad, no es un armamento que lo vamos a usar en los municipios, en las ciudades grandes, estamos hablando del área serrana donde es necesario este tipo de armamento. No lo estoy pidiendo de una manera que no esté justificado, en la misma policía federal, que es una policía también, tiene este tipo de armamento y realmente ha sido de gran ayuda para el combate contra el crimen organizado. Y es lo que estamos pidiendo y lo estamos justificando y no sería la primer policía que lo estuviera, ya varias policías no han tenido.